Hoy venimos todos juntos con gran gozo y alegría para orar y ser testigos del mandato del Señor. Hoy se une en el amor delante de nuestro Dios para orar y respetar que se tiene hasta el final. La tristeza y alegría nunca sea parte de Dios, firmece la oración, sigue siempre con amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!